Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí en un vídeo de Shadowverse. En esta ocasión, bueno, tenemos nuevas mini expansión. Podréis haber visto un mini análisis rápido y corriendo que hicimos durante el torneo de LSVO, que espero poder subirlo esta misma tarde, y ahí hicimos un pequeño resumen básicamente de qué pensábamos que eran estas cartas. El impacto que iban a tener y si iban a cambiar algún mazo o iban a revitalizar alguno. Yo considero que sí que iban a revitalizar alguno, pero claro, queda por ver a ver si van a desbancar a otros. Lo importante es sacarlas todas y también ver de qué es lo que viene ahora con esta mini expansión y qué demás cosillas. Primero de todo tenemos lo de siempre. En el baúl vemos sobres que nos han regalado Shadowverse por el mero hecho de haber existido en este parche que han implementado esta madrugada, y entonces tenemos aquí cinco sobrecillos. Tengo muchos sobres acumulados y aún no me han dado los sobres del torneo, así que más sobres que podría tirar aquí. También tenemos una campaña ahora mismo que es esta campaña de aquí, de que tenemos packs gratis todos los días. Y obviamente hay que tirar en el pack adicional. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el otro, pero con más posibilidades de que toquen cartas nuevas. Y eso al fin y al cabo es lo que estamos buscando aquí. Y nada, sí han implementado también nuevos líderes. Tenemos a Pian y tenemos aquí a nuestra queridísima... Nuestra queridísima y terroríficamente poderosa del pasado, Alicia. Alicia cuando estuvo en el juego rompió el juego, y esta pinta es bastante interesante, la verdad. Yo destacaría la de Vampírico, la legendaria Vampírico, porque me parece que Vampírico gana en todas las cartas que le incorporan, son muy buenas. Y va a haber que estar un poquito pendiente de cara a las cartas que hay ahora de convertir cosas en ángeles caídos, porque puede ser utilizar bastante una agresividad de los rivales. Y también quitarle objetivos al rival, en cuestión de últimas voluntades, en cuestión de maranetas, lo que fuere. Entonces, es una cosa interesante. Pero bueno, sin más dilación, vamos a hacer ya las tiraditas, y a ver qué es lo que nos toca. Primero vamos con el pack gratis, y tenemos muchos sobres ahí acumuladitos, que no he abierto ningún sobre desde que empezó la expansión. Sí, me he estado conteniendo y no había ningún sobre, básicamente. Tenía viales como para permitirme no abrir sobres. Vale, en el gratis no ha tocado nada, pero bueno, son viales. Siempre me va a venir bien estos viales para abrir otras cosillas. Y vamos allá con los 60 sobres. Estoy muy lejos del Spark, porque también no he podido jugar todo lo que quisiera, así que no tendría seguramente 100 sobres de estos y demás cosas. Pero seguramente en esta expansión pueda llegar a hacer el Spark. Bueno, tenemos una de las cartas nuevas, la doradita esta, y este no lo es. Primera de las cartas nuevas, el Condotiero de la avanzadilla. Condotiero. combatiente de Imperial, coste 3, 3 de ataque, 3 de defensa, es un comandante, y tiene guardia, los combatientes soldados aliados que entran en juego, obtienen poder de asalto. ¿Por qué esta carta no es buena? Bueno, básicamente es, no es de tesoros, y es una carta que es para la conjunción comandante-soldado. Ahora mismo, habría una posibilidad de que se juegue el mazo de comandantes en sí mismo, porque el mazo de comandantes tiene una forma de ganar la partida. El de héroes no existe, tampoco vemos que le haya llegado ahora mismo aporte de ningún tipo, y el de tesoros yo creo que es el mejor. Así que esta carta, ahora mismo no va a haber juego. De cara a futuro, cuando tú tengas otro tipo de soldados que puedan adquirir asalto y hacer un impacto importante, sí, ahí sí que puede ser interesante. Pero por ahora yo considero que esta es una carta un poquito mech, y habrá que guardarla en el baúl, a ver qué es lo que pasa. Y a ver si tiene algo que se juzguen me suene. Me suena mucho. Susume, Shouori no Tameni. Susume es avanzar. Shouori no Tameni. Hacerlo por la victoria. Esto no sé lo que es. Pero pensar de que si hay el que o el ne al final, es como una orden, una enfatización de lo que han dicho antes. Ha hablado muy rápido eso, no lo ha pillado. Kakeru es cargad, y eso tiene sentido, porque les proporciona asalto. Kakeru es la voz de muerte. Estarán desordenadas. Y a ver, evolucionado, porque evolucionado te pone dos caballeros, entonces ya tienes daño directo ahí a la cara con eso. Casi podría traducirlo, pero no me acuerdo de la palabra que conecta el significado. Bueno, segundo sobre. Tampoco me quiero esplayar demasiado, porque lo bueno es que hay poquitas cartas nuevas, entonces tampoco tengo que centrarme en cada carta que me parezca interesante de poder comentar o todo demás. Por ejemplo, ¿veis aquí todas estas cartas? Estas cartas no se han visto en juego, por razones obvias. Una de las mejores cartas, esta señorita. Este para vampiro también está bastante curioso. El gatificación, animado. Qué pena que no se esté jugando. Porque básicamente no cubre ninguna necesidad del juego ahora mismo. Y a ver si empieza a tocar alguna legendaria. Mira, este señor, lo comentamos en el vídeo, en el directo, ha recibido un buffo, ahora cura. Y eso no está nada mal. O sea, es una curación que le haya incorporado a un bicho, porque sí, porque patata. Tema. Es complicado llegar a jugar un mazo alrededor de esta cosa y que funcione. Pero bueno, es un buffo. Y este señor seguramente en ilimitado funcione. Nada por aquí. Además, absolutamente nada. Venga, cositas nuevas. Estoy tirando en el pack nuevo. Nada. Joba. Esto es muy mala suerte. Venga, ahora líder y tres legendarias. Y... Me ha tocado tres plateadas. Con eso me tengo que contentar. Bueno, primer pack de 10. Ha tocado solo una de las doradas nuevas. En el anterior sobre individual tampoco tocó nada. A ver si se compensa KMR. KMR. Nada. El rumbo a este, bueno, es una carta de hadas que... Las hadas ahora van... Han recibido todo el soporte de las hadas hacia de a cabo. Y esta, bueno... Yosei Tachiyo. Yosei Tachiyo. O sea, Yosei Tachi. Yosei es hada. Tachi es que estás hablando de un conjunto de cosas. Y o... Es como... Algo real o algo... Ah, ¿Cómo se diría? Novelístico. Entonces, no sé qué está diciendo, pero bueno. Lo bueno es que si identificas las partes de la frase, puedes llegar a desgranar un poquito el significado. ¡Oh! Quiero escuchar la voz de esta. Quiero escuchar la voz de esta. A ver qué vocita le han puesto. O si le han puesto una voz, que flipas. Inuchi no kakete. Utsu. Utsu es dispara. Inuchi es la vida. Y kakete... Lo he escuchado mil veces. Sayonara. Esto lo tienes que saber todos, aunque no sepáis de muchos japonés. Sayonara. Esto, si habéis nacido en mi época, habréis visto las películas de Terminator y sabéis lo que es. Es adiós, pero no es un adiós con esperanza de un nuevo encuentro. Por así decirlo. Porque, por ejemplo, cuando se espera un nuevo encuentro, se dice matane, matashita, que es hasta luego, hasta mañana. Pero sayonara es de que no esperas un encuentro programado. o no has programado un encuentro posterior. Konai Deyo. Konai Deyo. Es no te acerques, pero el lío hace que sea incoloquial. Así que, es como si no usaras sus maneras. Es como si hubiera perdido un poquito el cul de la forma de expresarse. Ya estaría. Ya estaría. Por eso estoy viendo de que cuando me corté el pelo me he dejado aquí como una parte menos cortada. Lo malo de cortarte el pelo tú mismo en casa. Y a ver en evolucionada, porque evolucionada no hace nada. Esto no he entendido nada. Pero bueno, esta es una carta de cara a las reanimaciones. Ahora mismo reanimaciones no tiene un soporte que digamos que vaya a sustituir las utilidades voluntarias ni de broma. Entonces, a ver, a lo mejor el tema este de la neutral que ha venido alrededor de transformaciones de combatientes puede perder un poquito el interés en esas cartas, pero yo creo que no van a ser sustituidas por estas por ahora. A ver en un futuro si las reanimaciones surten más efecto, pero esto es como una especie de vamos a incorporar a las susing de nuevo con otra forma. Funciona a través de las reanimaciones. Entonces, estaría curioso, pero ya os digo, no es importante ahora mismo. Y eso sí, es un bicho interesante. Coste 3, 3 de ataque y puede ser reanimado con reciente fácil si tienes reanimaciones. Vale, están tocando dos araditas nuevas, pero ninguna legendaria. ¡Oh! Esto es lo que yo quería. La legendaria que quería de todas serían esta y Alicia. Esta y Alicia. Porque esta es que fijaros lo que hace. Combatiente, coste 1, 0 de ataque, 2 de defensa y la evolución no adquiere estadísticas completas. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. No puede evolucionar o son dos puntos de evolución, pero tiene emboscada, así que va a estar ahí escondidita. Si otro combatiente aliado evoluciona durante tu turno, ella evoluciona. O sea, es una evolución gratuita. ¿Y de qué trata la señorita? Bueno, ofensiva. Si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es de 3 o más, inflige 3 de daño a todos los combatientes enemigos. Limpia mesas. Y si es 7 o más, inflige 3 de daño al líder enemigo también. ¿Hola? Estamos hablando de una tía que puede limpiar mesas habiéndote costado uno y estás evolucionando a otro bicho, que ni siquiera tiene que ser otro bicho evolucionar porque lo evolucionas tú con algo, porque puede evolucionar con otros efectos. Al fin y al cabo, los mazos de evoluciones de vampírico tienen muchas formas de evolucionar. Y esta señorita es que es muy barata y entonces puede entrar perfectamente en la conjunción de un turno. Y esto puede ser muy, 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 muy salvaje. Porque fijaros, una jugada que hay es de que tú, por ejemplo, vas primero, turno 5, juegas a un bicho de coste 3 y juegas dos de estas. Las evolucionas y ya tienes tres evoluciones hechas. Y ya limpias la mesa con cada una de ellas. Es una burrada esta legendaria. Y seguramente evoluciones, además Alicia también gira alrededor de las evoluciones, entonces va a ser muy, muy bueno. Y a ver qué bocita le han puesto. A ver, Noroi es maldición, mesamete es abre los ojos y afueru no sé lo que es. Nígete está diciéndole a alguien huye, pero de pírate de aquí. Tamaranai es no puedo detenerlo o no puedo pararlo, pero viendo el significado de lo que está hablando es de no puedo detenerlo. Es como está ella parando la maldición de la que ha hablado antes. Tóquete es un reloj. Shimao es el fin como que se ha terminado en la arena el reloj, puede ser. Sí, tendría significado. Sí, tiene sentido. ¿Y a ver evolucionada? Uh, le he cambiado el color del pelo. No, no, es que quita la capucha. ¿Le han puesto la misma voz? ¿La misma frase? ¿Qué? Kore y yo va y ahí se ha quedado la frase. Kore y yo Kore es esto esto de aquí, de tenerlo justo en tus manos. Y yo va, no sé. Sí, comparte la misma frase. Esto es curioso. Será, no sé, ¿será el efecto de emboscada? No tengo ni idea. Es curioso que tenga la misma voz en evolucionada y sin evolucionar. Pero bueno, ya tenemos una de las legendarias que queríamos hacia el cabo y eso es lo importante. Mira, que se no pare. No, tú no, tú no. Y además, animado, ¿en serio? Le pasa algo... Sigue siendo igual de mala. Uh, Flauros. Mira, otro señorito que viene para vampírico, pero en este caso para locura. A ver, Flauros funciona siempre y cuando te puedes hacer cuatro puntos de daño y Vania funciona en todos los mazos ahora mismo de vampírico. Entonces, está bastante curioso porque es una carta muy barata, te hace daño y te mete un Flauros en el mazo e infliges tres puntos de daño a un combatiente enemigo al azar. O sea, estás haciendo... Es como el fuego antiaéreo que teníamos en Forestal pero con otra mecánica. Por uno haces algo de uno a ti y tres a un bicho de forma aleatoria. ¿Qué pasa? Que aquí te comes un punto de daño y estás metiendo un Flauros en el mazo pero hay muchas mecánicas ahora mismo en locura para sacar partido ese puntito de daño y seguramente te ayude muchísimo a que hagas todos esos puntos de daño avances en locura y al mismo tiempo al final del turno como has introducido a Flauros con esto al hacer el cuarto punto de daño el Flauros entraría en juego y eso es una burrada de turno así que hay que tener cuidado con esto. Flauros era una carta muy muy salvaje fue nerfeada y le quitaron el nerfeo hace relativamente poco y pues ahora vuelve en rotación una forma de obtener a Flauros no lo tienes en el mazo desde el minuto uno porque suena una exageración pero como tengas el hechizo este juntas un poquito de cartas y te entra Flauros en mesa que es un bicharraco para quien no sepa quién es Flauros es este señor es un 5-3 que se materializa y que cuando muere te cura de 3 pero si cuando muere está evolucionado te cura de 5 y eso es una maldita locura y bueno a ver no lo evolucionaremos nunca supongo pero ya solo el mero hecho de que aparezca y esté en el mazo está bastante correcto y a ver si le han puesto una línea de voz Atsukunai Tomo Atsukunai Tomo Atsukunai es de no está caliente pero lo último no sé lo que dice venga más cartas nuevas porfa por ahora solo tengo una legendaria en 21 sobres por un momento pensé que esta era la sirena además un montón de cartas de mierda pero tenemos a la loli uy que cara loca tiene venga 217 sobres estoy muy lejos del Sparkle pero queda un mes oh vale vale carta nueva legendaria plumeria diosa sosegadora este es un bicho de forestal barato como tiene que ser que está bastante correcto en el tema de las hadas está junto con el otro hada que es una valquiria que acaba de ser bufada también en este parche en el que bufaron a unas cartas y se cargaron al maldito gato que se usaba para hosumi pues esta carta entra en esa mecánica la han potenciado todo lo que han podido el mazo de haditas depende de que esas hadas tengan que morir y ganas el daño con esas hadas y esta es una muy buena opción de tener más todavía porque aún encima obtienen asalto entonces pueden hacer cosas en el mismo turno en el que son jugadas y cuando mueren hacen otra vez el daño en ese caso serían como Mimi de Cerberus cuando ya está cargado del todo que puedes pegar a la cara y después matarlo aquí no tienes forma de matarlo directamente pero sí que tienes otras mecánicas alrededor y por si acaso tiene robo de vida que tampoco es que te vaya a curar la cosa más gorda del mundo pero es un mazo interesante y es un mazo full de llanado de mesa a ver qué frases le han puesto a esta señorita no sé lo que le dijo primero pero dice que eso no era y Kaori no Chakara es el poder del aroma o el poder del perfume y Kaori de eso es a que este a que este aroma o que este perfume es muy bueno Ganbatane Ganbatane no sé si está refiriéndose a sí misma o a la persona que está hablándole ella Ganbatte es esforzarse y Ganbatane es de que se esforzó en pasado Takobo no sé lo que es Hana no Kun Kun que eso es la onomatopeya de 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 holis que era algo y Hana es flor Hana no Kun Kun Kimi ni Are Kimi es tú ni Are no sé lo que era Are pero lo he escuchado mil veces me quedo sin saber el final de la frase pero bueno segunda legendaria por lo menos tenemos dos waifu venga dame a Alicia y estamos contentos esta tenía el bot ah es verdad ya lo miramos nada por aquí venga dame líderes porfa que los líderes no se puede fabricar si no haces spark bueno si si me dan todos los líderes entonces no tengo por qué llegar al spark hola 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 mira mira un montón de cartas nuevas útiles la de flauros tal vez porque porque la única que no hemos visto por ahora es esta de aquí esta de aquí está curiosa pero es que ahora mismo para qué necesitarías esto porque se está jugando otro mazo dos mazos de runico que son mejores que el de ritos de tierra actualmente y esto pues giras alrededor de ritos de tierra quieras o no y eso es lo importante hacia el cabo de esto porque es esto interesante bueno si tú lo juegas por coste 4 te invoca el golem de arcilla supremo que no está mal pero es mejor sacar el dragón del génesis ¿cómo sacamos el dragón del génesis? bueno si tu reserva consumida es de 7 o más entonces invocas un dragón del génesis que eso ya está bastante curioso porque tiene asalto básicamente es lo importante tiene asalto entonces estarás metiendo un bicho con 7 de ataque por 4 de coste eso implica que podrías jugar dos de ellos al mismo tiempo ¿por qué el golem de arcilla supremo no es tan bueno? bueno si este combatiente evoluciona este combatiente evoluciona sin usar puntos de evolución solo puede evolucionar un combatiente por turno esto está curioso porque tú lo puedes evolucionar en ese momento y tu líder obtiene la habilidad de que los golem de arcilla aliados que entren en el juego durante tu turno se convierten en golem de arcilla supremo y esto bueno pues se ha tirado una vez y tal y cual entonces no es acumulable esto es brutal para tener una mesa potente pero no veo yo que esto sea eficiente si no vas con reserva porque lo importante es sacar el dragón del génesis estos no tienen un impacto directo en la partida simplemente tendrás bichotrones gigantes y ya está y tampoco tan importantes lo único que pueden evolucionar por turno sin gastar puntos de evolución cosa que tampoco es importante porque ahora mismo se están utilizando los puntos de evolución a mansalva porque está Olivia y entra perfectamente Olivia en el mazo este así que es una carta que a lo mejor un futuro le vemos partido pero ahora mismo no creo que vaya a haber partida a no ser que se juegue ritos de tierra con ritos de tierra sí se puede pensar alguna cosilla pero ahora mismo creo que es una carta que va a estar ahí guardadita un año a ver qué pasa a lo largo del 2023 a ver si sale una expansión que la aproveche nada por aquí a ver si no le he cortado la grabación que he tocado algo del teclado sin darme cuenta vale no venga solo llevamos dos legendarias es momento de cambiar eso Alicia así señí así sí tengo bastante suerte me está tocando la que quería la otra que quería me acaba de tocar ahora y de las otras que han venido una de las útiles porque si juegas el mazo de andas tienes que llevar ese tipo de cartas y bueno vamos a hablar de Alicia Alicia ¿qué es lo que tiene esta señorita? bueno coste cuatro tres ataques cuatro defensa estadísticas conocidas de Alicia y la Alicia gira alrededor de neutrales al fin y al cabo ella es neutral pero en este caso no este caso juega alrededor de evoluciones y ahí es donde entra la que hemos comentado antes de vampírico si el número de veces que han evolucionado dos combatientes durante esta partida es de tres o más robas dos cartas y evoluciona o sea una evolución gratis y robar dos cartas pagando cuatro pero es que ahí no acaba la cosa porque ella si está evolucionada con ofensiva restaura dos BPs así que estarías robando dos cartas por dos BPP habiendo metido un 5-6 en mesa y aún encima si tienes siete puntos de evolución pues tiene asalto y eso hay que tener cuidado con ello porque es una cosa muy potente que puede haber se puede jugar alrededor de otras cosas al fin y al cabo también las evoluciones no tiene por qué ser evoluciones naturales pueden ser evoluciones de cualquier tipo y esto pues en imperial se utilizan bastantes evoluciones que no son naturales pero evoluciona ortrice evoluciona también el 1-1 cuando juegas un hechizo las evoluciones que haces tú también la la coronel adinerada también evoluciona sola y tenemos en rúnico de de cobayas que también tiene evoluciones a punta pala y esto sería otra fuente más de daño que además tiene cinco de ataque así que perfecto para jugar alrededor de Zefi si quieres meter alguna carta por ahí suelta ahora mismo como juega con tantas cartas neutrales el mazo de Zefi pues sería quitar una y meter otra pero no sé yo si sería tan rentable habría que estudiarlo más en profundidad pero bueno tenemos a Alicia que ha vuelto de nuevo al juego desde Wonderland Dreams para aquellos que jugamos esa expansión la llamamos Wonderland Nightmares porque joder que fuerte estaba el mazo de vampírico neutral y bueno vamos a ver qué es lo que nos dice Atarashi Boken va Hashimaru ne Hashimaru y o ne a ver Bokencha es aventura Atarashi es nuevo y Hashimaru es que va a comenzar o sea vamos a comenzar una nueva aventura vamos a ver o vamos allá sí sería más vamos a ver que vamos allá creo Bikurine es una forma coloquial de decir hay que sustito sí creo que lo traduce bien y a ver en una forma evolucionada porque aquí tiene efectillos por si acaso tu madre no sé qué has dicho ni 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 que está tocando no en cantidad pero sí en calidad al menos está tocándome uno de cada de lo que yo quería y vemos aquí una cosa interesante porque ajá viene confunda porque este un momento esta es la Alicia Vanilla déjame ver un momento un momento voy a mirar en la web supongo que lo habrán actualizado ¿no? la web donde está la expansión sí es la normal pues mira viene confunda no lo sabía y qué bonito es el avatar de de Flumeria pero yo soy de mi querida Elena así que hasta que salga otra de lana mejor voy a ir con el avatar de lana que tengo y vamos a continuar 30 sobrecillos más vamos por la mitad nada por aquí si tocan doradas no está mal porque como tengo ya de todo oh mira la de clerical vamos a hablar de ella y el poco impacto que creo que va a tener ahora mismo cordera consagrada consagrada es buenísimo eso ok a ver no sé si seréis todos cristianos pero ahí el cordero sagrado y no sé qué forma parte de la misa cristiana entonces es curioso porque esto es clerical pero bueno combatiente coste 2 2 de ataque 2 de defensa aumento 5 y tiene guardia bueno tiene 2 de ataque eso implica de que podría entrar en el mazo de los que tienen guardia asalto ya tiene guardia de por sí pero no tiene fragmento así que un poquito de xd ahora mismo no hay un mazo de guardia en ese efectivo y bueno lo único es el preludio que el preludio por aumento de 5 el líder obtiene la habilidad de que al final del turno se pone un escuelete de 0 de que reduce la siguiente fuente de daño a 0 y esa habilidad dura 3 activaciones o sea máximo de 3 turnos eso no tiene un impacto ninguno en algunas cosas o sea no tiene impacto en partidas actualmente y la evolución exila un combatiente enemigo con 3 o menos de defensa esto lo hace urano por un punto más de pp y hace muchas más cosas si pasas de bien las 20 cartas o sea esta está centrada en clerical además que no es que sea utilizable por todo el mundo entonces tiene bastantes flaquezas con lo que tenemos ahora mismo clerical el mazo de cristales ya hemos visto en el torneo que cuando veáis el torneo en sí mismo podréis apreciar de que sigue funcionando no es top comparado con otras cosas pero sigue funcionando y básicamente es eso de que como que le falta donde entrar pero vamos a ver que es lo que nos tiene que contar siendo una una ovejita a lo mejor está botezando y tengo que concentrarme a ver que dice solo he entendido hitsuji y porque hitsuji es oveja ya está ay dios mío no puedo con unas voces así es imposible entender lo que dicen hasta esa frase que es la más fácil de todas me ha costado entenderla y yumeo es que buen sueño pero no de que tiene sueño sino de el sueño en sí mismo o sea lo que lo que te pasa en la cabeza mientras duermes en el español está muy mal explicada la palabra sueño porque está todo relacionado y significa cosas distintas ya verá evolucionada no he entendido nada de lo que ha dicho vamos a un mal con ella y mira dos doraditas esos son buenos porque son viales otra doradita que son viales todas las platas de asebrantes son viales pero vale mucho menos nada por aquí venga va jova está tocando bastante desanimadas que eso al fin y al cabo le da un pelín más de valor a las cartas platas y bronce pero no dejan de ser platas y bronce también doradas y legendarias que son lo que ha venido nuevo mira una nueva que es de aumentos entonces esta sería pensarla en el mazo este que es medio highlander de dimensional que es de los de presidio y el resto una copia de cada y es un poquito xd o sea no la veo que vaya a tener una importancia real lo único bueno que destacaría esta carta es de que por coste 2 si o si tienes un analítico que eso pues mira es una carta de robo al fin y al cabo has metido un bicho en la mesa y puedes robar con ello y ya el tema de los siguientes aumentos y tal pues mira tenemos aquí el analítico que es el que el primero que va a entrar y este va a entrar sí o sí y después tenemos el afilado que es uno de curaciones que este es ya por coste 5 o sea su coste como combatiente y después entretenemos el artefacto radiante que este tiene asalto y cuando muere robase una carta de artefacto entonces robase una carta en sí entonces está curioso está curioso que le vaya a ver yo que esto vaya a ser importante complicado ahora mismo es que para que jugar es el mazo de highlander de presidios cuando tienes ahora mismo un dimensional el mazo alrededor de lisena pues no no veo punto de comparación y eso que yo forcé mucho a la máquina al principio de la expansión a ver si podía jugar ese mazo pero claramente se quedó atrás viendo el resto de mazos las posibilidades que había sobre todo porque es que el de orchis sigue funcionando a las mil maravillas nada por aquí y nada por allá bueno me estoy fijando que me tocan muchas cartas de forestal cuando las veo otro otro nuevo y 20 sobrecillos más venga va vamos no me puedo quejar por el ratio del genero que están tocando podría ser ligeramente mejor pero tampoco es como para quejarse y mira otra carta nueva torna de plumas carta de clerical otra carta que tampoco es muy importante porque cada vez que juegas un amuleto restas un punto de costa esta carta y después hace x daño a los combatientes enemigos x igual al número al ataque de un combatiente aliado ese ah ¿para qué? ¿para qué? tus bichos no van a tener ataque potente o sea tienen mucha más defensa que ataque lo que pasa es que son hiper molestos y se pueden jugar a una velocidad bastante rápida en el mazo de cristales que es donde vas a jugar amuletos al fin y al cabo entonces no no nos sirve ahora mismo aparte si quieres limpiar mesa tienes a la propia legendaria que mata a los bichos entonces a ver esto sí que podría tener utilidad de cara a matar por ejemplo la legendaria de dracónico la que la juega casi no puede morir por efectos que tienen que morir por daño entonces esta es una forma de matarla al fin y al cabo pero es tan específico tan de un enfrentamiento justito y ya está que no lo veo la verdad no lo veo aparte depende del ataque de un combatiente que tengas en mesa o sea ¿para qué? no 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 gano nada con ello otra vez el del génesis que tengo dos copias de él esta carta quería escucharla la verdad y está curiosa porque a ver es un comandante imperial pero un comandante muy barato y eso pues para la fortaleza que se define el camarmazo de comandantes está bastante curioso tener un comandante tan barato y el tema de que no puede ser atacado te permite hacer cositas tú mientras tanto ¿qué es lo que tiene ella? bueno de normal por coste uno no hace nada simplemente no puede ser atacado eso implica de que tiene que morir a través de algún tipo de efecto si no va a estar siempre así piqui piqui pegando golpecitos pero si la juegas por aumento 6 o tiene más 2 más 2 no puede ser elegido para recibir efectos enemigos cosa que la protegería de morir y destruyes los demás combatientes aliados y enemigos esto está muy bien porque estás haciendo una limpieza de mesa problema es extremamente caro aumento 6 para hacer sí la proteges a ella la conviertes en un 3-3 que potencialmente puede ser un 5-5 pero no tienes alto limpias de mesa incluyendo los tuyos propios que eso puede ser perjudicial sobre todo si estás hablando de imperial entonces no sé cuál es la utilidad final que le podemos dar a esta carta no lo sé entonces quedaría por ver la verdad el aumento es que es muy caro y el mazo de comandantes yo creo que no no se equipara ni por asomo al de tesoros actualmente así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir y pasamos a la siguiente wow qué voz más madura la han puesto ¿no? cuando si agua se va esta felicidad es y no sé no pillé lo demás estaba sorprendido solo he entendido lo de mabushiki mabushiki es deslumbrante sabranaide sabranaide es no me toques pero diciéndole a una persona que te está a punto de tocar o te está tocando de hey no toques ¿para qué tocas? core de yato core de yato core de yato ah es una frase muy concreta parece parece que está compuesta por varias cosas pero es una cosa muy concreta nuestro idioma y no me acuerdo ahora lo que es eiyo ni masaru eiyo es eternidad puede ni idea evolución no olvides está diciéndole a la persona que está hablándole no se olvide no te olvides tú y no sé lo que es pero bueno tenemos una nueva me está tocando todas las lolis todas las lolis y los waifus cuidado cosa interesante de clerical no tenemos a un a un dios feo esta vez y fíjate una legendaria que no es nueva animada una carta que no creo que no le importa a nadie ahora mismo así que pasemos que te tuertan ella de que te tuertan podría ser un líder animado nada por aquí es la primera legendaria que me toca que no es de la min expansión en esta apertura nada no está mal dos legendarias en esta y aquí la tenemos princesa merveile y últimos 10 ¿por qué? porque las rupias no las voy a gastar ya que estos sobres son de esta expansión y de la min expansión pero las rupias pueden servir para la siguiente y tengo viales de sobra como para poder fabricar menos que no tengo como 110.000 viales y aún tengo cartas sin romper y yo soy de los que se guarda tres copias de cada carta aunque no las use así que ya podéis ver de que con jugar a incluso a la cantidad de veces que juego yo podéis hacerlo lo que queráis en este juego a ver en los juegos de Cigames en general no hace falta meter dinero vale las alas esta es una carta nueva no tiene voces meh bueno alas antagónicas esta es una carta que es neutral y por lo tanto va a ser beneficiado todas las clases de ella y al fin y al cabo el transformar un combatiente en un ángel caído puede ser bastante molesto ¿por qué? ¿qué es el ángel caído? el ángel caído es este bicho es un 1-3 con coste 3 por lo tanto eso ¿por qué es importante lo de coste 3? de cara a devoluciones con algunos mazos todo en ilimitado esta carta pues sí es importante que tenga un coste 3 ahí bien definido ¿y qué es lo que tiene? embestida y robo de vida nada que te proporcione ganar la partida tiene curaciones eso sí a no ser que te enfrentes a un mazo de clerical esa curación no te va a importar muy poco porque tú vas a intentar alargar la partida para hacer tu combo esto es un tipo de cartas que se utilizarían el efecto de anularle mesa al rival le pones bichos como este que tiene 1 ataque y está perdiendo un hueco si es un mazo en el cual no puede matar a sus propios bichos estás reduciéndole un 20% las posibilidades de jugar cosas en la mesa y eso se aprecia bastante en algunos mazos aparte puedes convertir a un bicho molesto en 1 de ataque si un bicho tiene 2 de ataque le estás quitando el 50% del daño y ya eso es potencial dependiendo de lo que estamos hablando así que es una carta bastante curiosa y no es complicada de jugar es coste 2 y si eliges un combatiente aliado aún encima restauras 2 pps por lo tanto te acabaría saliendo gratis ¿para qué serviría esto? bueno pues transformas a un bicho en esto y tiene vestido de roba vida lo que dije puedes robar vida en el turno en el que lo juegas si se lo haces a un rival el bicho se convierte en eso y tú puedes estampar lo que quieras contra él al fin y al cabo tiene 3 de culo y 1 de ataque puedes matarlo sin que te muera tu propio bicho pero si lo haces en tu turno puedes tener esa opción de pequeña cura es como una versión extremadamente light de Gilded Elise a la hora de impacto inmensa obviamente Gilded Elise tiene muchas cosas mucho mejores pero esto es básicamente lo que hay es una carta curiosa al fin y al cabo y la capacidad de transformar a combatientes enemigos eso yo diría que es lo más importante vamos allá con otras cartitas a ver si tocan cositas nuevas ya tengo 4 copias de esto por favor padre señora que no quiero jugar forestal ahora mismo estoy bastante contento con mi mazo de negromante y quiero probar el de vampírico y volver a jugar el mazo de dimensional que con esto del torneo del SV dejé de jugar de dimensional para jugar los mazos con los que participé y debí haber ido o con eso o con clerical porque el meta favorecía a tener ese como un extra y el de cobayas pues es sencillo de jugarlo así que puedes jugarlo sin matarte mucho la cabeza joa que mala suerte ¿no? venga va algo bueno algo bueno una legendaria no pero bueno una anima de estas anima tiradora curioso nada por aquí y esto ya era todo bueno no me puedo quejar de lo que me ha tocado han salido algunas cosillas interesantes nuevas vamos a ver aquí en cartitas fijaros cartas sobrantes si disolviera tengo para tener 128.000 pero no lo voy a hacer ahora lo que si vamos a ver es de la expansión esta azbal las oro y legendarias que es donde veríamos las nuevas y tenemos aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce ah ah bueno ya lo tenía once y nada más ha habido bastantes cosas que no me han tocado eh podría haber salido un peli mejor la verdad por ejemplo no me ha tocado esta que es la metamorfo es curiosa no sé qué utilidad va a tener ahora mismo que sepáis que esta esta niña está bien un rito de tierra al mismo tiempo porque tiene todos los tipos todos los tipos los tiene ahí puestos en ella es una cosa bastante curiosa y vamos a quitarlo de oro y así podemos ver qué es lo que no tengo no tengo de vampírico porque no lo he utilizado no he jugado a vampírico es también expansión esta expansión en general esta es la carta de runico que fue carga mágica entonces no sé no creo que va a sustituir nada a esta hora mismo pero bueno es una carta con carga mágica así que al fin y al cabo siempre puede llegar a una utilidad eh el problema es de que no veo que baje su coste y eso es es bastante preocupante eh tenemos también aquí al la giselle que es la sirenita esta una sirena que gira alrededor de un amuleto que ella misma también ha incorporado al mazo o el amuleto de Bahamut jugar alrededor de Bahamut en dracónico no es la mejor opción así que no tiene hueco ahora mismo vemos aquí el ángel anárquico que juega alrededor de las transformaciones junto con el hechizo neutral que hemos visto y bueno no es la gran cosa tiene una evolución aquí cuando tienes de vínculo 10 que dependiendo del mazo puede ser relativamente sencillo de hacer sobre todo dimensional e imperial y forestal ahora con las hadas también sería una opción y restaura restarías un punto de daño recibiendo y puede atacar dos veces por turno sería un 7-7 que puede atacar dos veces por turno pero no tiene asalto menos mal también entonces es un guardián que si sobrevive pues puede ganar la partida sería como como la hidra que tenemos en nigromante cuando es resucitada y tal y cual pero tampoco es como para echar cohetes esta carta ya estaba el ladiel que no lo juego y tenemos aquí a Ceridwen que Ceridwen ha vuelto otra vez esta creo que es la tercera vez que tenemos a Ceridwen en el juego y obviamente ella gira alrededor de las reanimaciones ahí es donde podríamos ver la otra carta que vimos la doradita que me ha tocado dos copias de ella no creo que vaya a jugar alrededor de este mazo seguramente esto se verá potenciado a partir de la siguiente expansión entonces ya sería pensar cuando venga eso porque tenemos aquí reanimación 4 y eso recordad que eso era alrededor de Susi y todo lo demás entonces no está mal me han faltado de las cartas nuevas aquí una dos tres cuatro cinco cinco cartas nuevas de las legendarias son bastantes pero el mismo ha tocado de las que yo quería que son aquí la de vampírico esta no la quería esta tampoco forestal a lo mejor le doy un try a ver que tal funciona y Alicia sobre todo Alicia y Signa son las cartas que quería de todo esto el resto bueno pues ya quedan ahí para más adelante que le vamos a hacer y nada por aquí ya os dejo con este vídeo ya ha sido bastante largo espero que os haya gustado espero que os haya aportado un poquito de idea de cuál es mi análisis de las cartas ya que no hemos podido hacer un análisis per se ya que la mini expansión ha sido así inmediatamente justo la misma noche que se hacía el SVO final antes de la mini expansión ha sido un poquito frenético no sé por qué lo han hecho tan frenético los DC Games esta vez pero ya tenemos aquí la mini expansión y a disfrutarla me gustaría saber en vuestros comentarios en el vídeo o en Discord o en Twitter que lo tendréis en la descripción qué os ha parecido esta mini expansión qué mazos tenéis pensados hacer y a ver también saber qué suerte habéis tenido con las cartas porque ya he visto uno que mientras yo estaba por la mañana en el trabajo ya había puesto ahí todas las cartas que me habían tocado y admitiendo bastante más suerte que yo en cantidad y nada aquí os dejo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo espero que esta tarde ya estén subidos dos vídeos largos este es de casi una hora y el torneo pues es un torneo son cinco razas así que disfrutad un poquito de Shadowverse y nos vemos hasta luego hasta otra ¿cuántas veces te vas a despedir por falta de costumbre de grabar nipper? adiós